Venga, ¡vamos allá! ¡Xbox! ¡Muy buenas a todos aquí del Teremocho! ¡Bienvenidos a una nueva nueva video de la mejor foto digital! Bienvenidos a las grandes queridas batallas entre PlayStation 4 y Xbox One ¡Tatatatata! ¡Parad el video ya! ¡Paradlo ya! ¿Lo habéis parado? Mentira, me estáis escuchando. ¡Paradlo ya! Chavales, antes de continuar, sin mirarlo, por favor, ser legales, en los comentarios ¿Quién creéis que ganará? Es la primera batalla del año, ¿eh? La primera batalla de una guerra muy larga ¿Play 4 o Xbox One? Vosotros decidís, chavales, ya lo sabéis. Ponedlo en los comentarios. Bueno, como todos los años, os traigo los sobres de Utecoinbets, que la verdad, pues me gusta abrir. ¿Por qué me gusta abrir? ¿Por qué me gusta abrir? Pero es que eso no es como en el FIFA. Ya, es que aquí salen cosas y en el FIFA no. ¡Woooh! Bueno, pues eso. Básicamente, sinceramente, las cosas como son. Es toda la verdad. En el FIFA, para que te salga algo de lo que te sale aquí, pues te tienes que tirar de esto. Y me gusta abrirlos. Me gusta abrirlos porque luego me paso las monedas. Si consigo llevarme monedas a mi cuenta principal y me hago equipazos que luego vosotros disfrutáis. Bueno, chavales. Voy a ello, voy a ello. Y tengo buenas vibraciones. Pero antes, ya sabéis que yo... A ver. El que no ve la verdad propia de su vida, es que no esto. Soy un poco ludopata. La verdad. No sé cómo son. Vamos a hacer una pequeña primera apuesta. Va. Vamos allá. Venga. Vamos a hacer una pequeña primera apuesta que ya sabéis que me gusta apostar. Eh... Algunas moneditiz. Venga. Ha salido rojo último. Va. Yo creo que va a salir rojo otra vez. Ya me loco. Me estoy pasando, eh. Que las monedas están muy caras. Uh, se me ha ido la pinza. Ya está, ya está, ya está. No, 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 no. Otra... Bueno, ya está. Se me ha ido la pinza. Rojo, 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 rojo. Bueno, chavales, ya sabéis. Voy a hacer una pequeña apuesta. El último ha salido negro. Vale, yo creo que va a salir negro otra vez. Oje, yo había dicho pequeña apuesta, ¿no? Pues toma millón. Venga, vamos allá. Pequeña apuesta, pues ala. Zasca millón. Eh... Las monedas están muy caras ahora mismo, eh. Me las estoy jugando. Venga, venga. Negro, 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 negro. ¡Oh! Me he cagao. Me he cagao. Os juro que me he cagao. Pensaba que era rojo. Y así, señoras y señoras, se gana un millón. Bueno, chavales. Vamos allá. Vamos con los sobrecitos. Los sobrecitos, lo que nos gusta. Bueno, pues aquí tengo ya los sobres y son 20 sobres. Esta vez no pone nombre. No pone nombre. Solo pone PlayStation 4 y Xbox One. ¿Veis? O sea, hay que pulsar encima para ver si es de una plataforma o de otra. Voy a prepararme un bloc de notas, que no me lo había preparado, para ir viendo cómo va la cuenta. Y para ir viendo cómo va la cuenta, más o menos, para ver quién ha ganado. Por cierto, una de las cosas que siempre me decís, que siempre preguntáis, es si a mí me preparan los sobres. No, chavales, no. No me los preparan. Lo que pasa es que esta página tiene muchas más probabilidades de que te toquen cosas que en el FIFA, ¿no? Para eso están, digamos. Y por eso son sobres de 100k todo el rato. También os digo, el año pasado había ya todo tipo de cartas. Ahora, pues no hay tantas cartas y es más complicado que llegue a salir algo potente. Pero bueno, porque realmente de potente, potente, Messi, Cristiano y alguno tipo Suárez, Neymar, Agüero y alguno más. Pero lo dicho, los demás, pues bueno, hay algunos que vientan. Pero bueno, vamos a ver, es la primera batalla del año, vamos a ver quién de los dos gana. Y como no, venga, va, empezamos por la campeona del año pasado. Play, venga, vamos con Play. Primer sobre de Play, vamos a ver. Ojo, bueno, Barzagli, Barzagli, media 86. Vale 22.000, bueno, sobre flojito, eh. Play empieza flojita, 38.000 monedas, venga. Vale, pues venga, ahora vamos, esta será de Xbox ya, claro. Venga, vamos allá, Xbox. ¡Loooo! ¡Leyenda! ¡Tenemos leyenda, primer sobre de Xbox! ¡Flipante! 279.000, venga, empezamos bien. Ha salido Leman Leyenda, bueno, lo apuntamos, lo voy apuntando. ¡Leman Leyenda, chavales! Primer sobre de Xbox. Eh, de verdad, os prometo, porque me corta la mano ahora mismo. Os juro que no me suben la probabilidad a mi cuenta, eh. Os lo juro. Vamos a ver... Play 4. Venga, 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 venga. ¡Ay! ¡Lemar! ¡Lemarif! Bueno, no se cuanto vale, la verdad. ¡Ah! ¡Uy! Play floja, eh. Play 39.000. Está flojita Play, eh. Las cosas como son. Vamos a ver Xbox y sigue, bueno, como salga otra leyenda ya, me descojono, eh. Venga, 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 venga. ¡Marcelo! Bueno, Marcelito, Marcelito. Bueno, es caminante, molaría que caminaran aquí también, eh. Bueno, habéis visto que han cambiado toda la estética de UticoinBets. La verdad es que ahora mola un huevo como saben los sobres. Bueno, sobre flojito de Xbox, eh. Bueno, ha empezado muy bien, pero todos los sobres sí van a ser iguales. Vamos a ver Play. Venga, Play. ¡Gaitán! ¡Uy! Sobre flojito, ¿no? Sobre muy flojito, yo creo. Sí, 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 sí. Play lleva tres sobres de 38, eh. O sea, perdido dinero en Play por ahora, eh. Por ahora solo he tenido suerte en Xbox, chavales. Vamos a ver. Venga, 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 venga. ¡Fabregas! Bueno, se es Fabregas, no está mal. No está mal, se es Fabregas, pero sobre flojito también. Bueno, por ahora, quitando el sobre de la leyenda, flojito, eh. Flojito el pack, la verdad. Venga, vamos a ver. PlayStation 4, vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Te la sacas! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Bravo es flojete! Claro, es que es un... ¡Joder! ¿Cómo van los sobres, eh? Están los sobres muy, muy flojetes, chavales. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver Xbox. Aquí estamos. ¡Venga, Xbox! ¡Sácatela! ¡HOMBRE! ¡PELOCHO! ¡Claro que sí! ¡Ojo! ¡PELOCHO! ¡BONUCCI! No está mal el sobre. Bien, bien. Xbox 68. Por ahora gana Xbox de calle, eh. Vamos a ver el nuevo sobre de Play. Venga, nuevo sobre de Play. ¡HAMSI! No valdrá mucho, ¿no? ¡HAMSI! No sé cuánto valdrá, pero no creo que valga mucho. 39.000. Poquito. ¡Uf! Qué floja está Play, eh. Está muy floja Play. Venga, vamos a ver, eh. Xbox... Aquí. Venga, 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 venga. Otra leyenda, otra leyenda. ¡BARDY! Bueno, BARDY vale pedas, ¿no? BARDY creo que vale bastante, chavales. 45. Bueno, y Dembélé 20.000. Bueno, 73.000 monedas Xbox. Bueno, Xbox va sacando lo suyo, eh. Pero por ahora vamos mal, eh. Hay que reconocer que vamos mal. A ver, quedan 10. 5 de Play, 5 de Xbox. Por favor, tiene que salir algo más. No me jodas. ¡Vamooooooos! En Play Lewandowski. ¡Wow! 257.000 monedas. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Play que dice, yo estoy aquí. ¡Yo estoy aquí! ¡Claro que sí! ¡Vámonos! Enorme Play. ¡Sí, señor! Venga, 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 venga. Ahora Xbox. ¡Joder! ¡Ha empatado, eh, Play! ¡Ha empatado! ¡Ojo a Martial! Bueno, 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 bueno. Martial. Vamos a ver. Martial Laporte, 41.000. Venga, vamos a ver ahora Play. Eh... Hostia, ese Lewandowski ha estado muy bien. Quedan 4 y 4 sobres. Vamos a ver. ¡Batshuayi! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Ha sido de promesa! ¡Ojo! Chabón y Payet y Matic. ¡Buen sobre! ¡Buen sobre de Play! ¡Sí, señor! Hostia, Play se la ha sacado estos dos sobres, eh. ¡Sí, señor! ¡Han metido aquí también estas cartas! ¡Las negras! ¡Ojo! ¡Venga, Xbox, chavales! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Otra Renato Sánchez! ¡Uy, uy, uy! ¡Esta puede ser cara, eh! ¡119.000! ¡Ahí estamos, Renato! ¡Ahí estamos! ¡Xbox, que no se quiere quedar atrás! ¡136.000 monedas! ¡Uy cómo está la pelea, eh! ¡Uy cómo está la pelea! ¡Venga, Play! ¡Vamos! 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 ¡Ojo, ojo! Bueno, un if, un if, un if. Eric Botteguín. ¿Botteguín? Flojo. Este sobre flojo. Bueno, bueno, bueno. Play se ha quedado aquí más flojita. Venga, vamos a ver. Quedan, si no me equivoco... Sí. Tres sobres de Xbox, ¿no? Sí. Tres de Xbox, dos de Play. Vamos a ver Xbox. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lemar de nuevo! ¡Lemar de nuevo! Bueno, 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 bueno. Nah, Gaitán también. Bueno, 41.000. Pero Xbox yo creo que va perdiendo, ¿eh? No lo sé, no lo sé seguro. Quedan dos sobres de Play, dos de Xbox, chavales. Ahora mismo, las cuentas así por encima... ¡Gana! Yo creo que Xbox, pero por poco, ¿eh? Por poco. Vamos a ver Play. Vamos a ver Play. ¡Oh! Bueno, Chichanito Hernández, pero flojita, ¿eh? Flojita, flojita, Play. Flojita. Ahí ha flojeado. Ahí ha flojeado. Ahora es cuando Xbox le puede... ¡Uy! Me ha seleccionado todo. Ahora es cuando Xbox le puede superar... Ahí está, la tiene, la tiene a huevos, la tiene a huevos. ¡Cante! ¡Ojo! ¡Cante vale pelas, eh! Me dio 81, pero vale pelas, eh. 30.000. Bueno, sobre flojito también de Xbox. Se la juegan al último sobre, eh. Están muy empatados, eh. Están muy empatados, se la juegan al último sobre. Primero Play. ¡Ojo! ¡Sersi Roberto If! ¿Cuánto vale? El lateral izquierdo es buena, eh. ¿Cuánto vale no esa carta? Hostia, me ha decepcionado un poco, eh. Bueno, antes de... Bueno, no. Voy a abrir el último. Voy a abrir el último Xbox. Venga, vamos a ver. ¡Peter Check! ¡Sale Peter Check en el último sobre de Xbox! ¡Joy! Daniel Alves. Buen último sobre de Xbox. Y yo creo que ha ganado Xbox. Pero vamos a hacer la cuenta. Bueno, chavales. Pues hemos hecho ya la cuenta. Y ha ganado Xbox de unas 100.000 monedas. Es bastante diferencia, eh. Es bastante diferencia. Hay que reconocerlo. Y primera victoria para Xbox. Bueno, chavales. Bueno. Eh... Por cierto. He perdido... Porque ya sabéis que los sobres cuestan un millón. Cada sobre son 100.000 monedas. O sea, he perdido un poquito en Xbox. Y un poquito más en Play. Pero he perdido en ambas. O sea, pero bueno. Eh... Conforme vayan habiendo más cartas especiales. Menos oportunidad habrá de perder. Porque más cosas saldrán. Ahora es que hay muy poquito. De las cosas caras son... Pocas. Entonces, si no salen, pues... Eso. Pero bueno. Poco a poco irán saliendo cosas mejores. Aún así. Nos ha salido Leyenda. Nos ha salido Lewandowski. Que está muy bien. Y alguna que otra cosa interesante. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Si queréis más a esta serie a muerte. Machacad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Un saludo a todos. Y hasta el próximo. ¡BEC! Si recojo el mando no tengo rival. Termino otro vídeo. Y me pongo a editar. Me querrán imitar. Si me pongo a gritar. Evitar. Evitar con mi rap. Sin configurar. El mejor fútbol digital con pollo. Y su canal más fiel. Si corral abre un pack. Y me sale un pelo hecho de oro. Suscríbete. Para más vídeos. Más vídeos. Más vídeos. Más. Suscríbete. Yeah. Una vez más. El Blast con pollo. Ah. No.